¡Hola chicas! Hola chicas, bienvenidas a una semana en mi vida. Hoy os traigo otro vlog, es lunes 28 de septiembre y bueno, habéis visto un poco lo que he hecho esta mañana, me he levantado, tenía que hacer algunos recados, he ido a la tintorería, luego he acompañado a mi hermana y luego nos hemos tomado un café juntas y luego he ido a una papelería, bueno, que necesitaba folios y tipex y también he comprado grapas. Y bueno, no mucho más he hecho eso, ya son la una y media, estoy en casa, voy a comer porque esta tarde empieza la universidad, hoy lunes empiezo la uni y estoy nerviosa. Nerviosa porque no conozco bien el procedimiento que se va a hacer, no sé cómo va a salir, no sé cómo va a ser, ¿vale? Todavía no sé deciros cómo lo voy a hacer ni nada, así que ni cómo me voy a organizar y por eso también estoy muy nerviosa porque no puedo organizarme de la manera que a mí me gusta. Tengo que ir viéndolo sobre la marcha porque hay asignaturas que un día puedo tener presencial una clase y a la semana siguiente me la cambian virtual, o sea, así que de momento lo que sí puedo saber es que hoy tengo dos clases, tengo una clase presencial y otra clase virtual. La clase presencial la tengo a las 4 de la tarde hasta las 6 y a las 6 empieza la clase virtual. El problema que hemos tenido muchos alumnos es que no nos podemos teletransportar para estar en nuestras casas a la hora que empieza la clase virtual y todas las instalaciones y áreas comunes de la universidad están bajo aforo limitado o cerradas. La cafetería, por ejemplo, está cerrada, la biblioteca creo que tiene un aforo limitado. Escribí a la profesora, le comenté mi situación y me dijo que, bueno, podría llegar a las 6 y media a la clase virtual. Este año de universidad espero, quiero que sea el último, es el año de limpieza, que yo lo llamo. No estoy cursando ningún curso en concreto. Tengo tres asignaturas, que son dos de cuarto de carrera y una de tercero, que son de otros cursos de otros años que no me las he podido coger porque, ¿sabéis qué? Bueno, pues a veces no me cogía el curso completo porque no podía abarcar con él, entonces estas son como las asignaturas que me han ido quedando. Las estoy cursando ahora, junto con el trabajo fin de grado, que es una de las cosas que más nerviosa me pone porque tampoco lo he hecho nunca y estoy un poco nerviosa. Pero bueno, me alegra ya estar terminando la universidad, la verdad. Los lunes es el único día que tengo una clase presencial, los martes tengo las dos, las tengo virtuales desde casa. Es que tengo que mirar el aula donde tengo la clase presencial porque si el aula es número impar, el grupo que tiene el... no, espérate cómo era. El grupo que tiene el aula impar tiene que entrar 10 minutos después, es decir, a las 4 y 10. Pero si tu aula te ha tocado número par, tienes que entrar a las 4 en punto. La presencial es tecnologías de la gestión periodística y la información digital. Con el trabajo fin de grado me tengo que poner esta noche mañana por la mañana, como muy tarde, porque tengo que elegir una línea temática y estoy bastante perdida. Tengo muchas ideas en mente pero no sé cómo orientarlas, porque no sé muy bien cómo se procede con el TFG. Bueno, voy a comer, que voy a comer unos filetitos de pollo empanado que me pedí a Picatnik anoche y me van a venir perfectos para picar algo. No tengo mucha hambre porque estoy nerviosa, o sea, yo cuando estoy nerviosa se me cierra el estómago y el hambre me vendrá esta noche seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a coger esta balda ¿vale? que necesito tornillos y eso, lo que pasa es que se lo di a mi hermana y yo voy a buscar la caja de herramientas que le dejé y la quiero para esta parte de la estantería justo arriba de la impresora porque tengo esto muy cargado yo creo, con cámaras y todo, entonces creo que me ayudará a liberar un poco de espacio aquí en el escritorio y digo, jolín, es que tengo aquí esta pared chulita y también he aprovechado para cogerme toallas de baño estas son muy chulas de IKEA porque mezclan el camel y el blanco y me gustaron mucho he cogido cuatro, yo no suelo tener muchos invitados, no os voy a engañar, pero cuando viene mi madre y eso, y yo siempre uso el bornoz, entonces digo, bueno voy a coger cuatro toallas así de baño así que voy a poner ahora una lavadora y las voy a meter y voy a montar las cajas tengo la siguiente clase virtual en 45 minutos ¡Gracias! 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 Bueno, ya ha acabado la clase virtual y mirad quién ha venido que está ahí como una diva como una chest long aquí está mi sister esperando a que nos llegue la cena y me has tenido burritos burritos ¡Gracias! 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 Buenos días de miércoles. Me he tomado ya un té y estoy a punto de vestirme para ir a salir a hacer la compra. Voy a hacer la lista de la compra porque no la tengo hecha. Bueno, he estado hablando un montón. Son las dos. Hago dos horas con mi madre por FaceTime y ahora voy a comer. Pero, aunque tengo muchas ganas de hacerme las judías con patatas, la verdad, voy a acabarme la cena que sobro de anoche. Después de cenar con mi hermana, que es una pena. No quiero tirarla. Que son unas quesadillas y un burrito. Después de comer he quedado con mi hermana. Ella tiene un trabajo que hacer con Keras Tase y yo voy a ir con ella a ayudarle para hacerle las fotos y eso. Así que eso es lo que haré esta tarde. Bueno, chicas. Acabo de llegar a casita. He ido a hacer algunos recados. A ver si os puedo poner ahí más o menos. Os voy a hacer un haul de lo que he comprado en la ferretería. Compré esta balda por la web de Ikea y mi plan es ponerla en el escritorio para ahorrar espacio, lo que ya os conté. Entonces necesitaba ir a por tacos y a por tornillos porque no los incluía. Y para eso tenía que ir a la ferretería y luego acabo comprando más cosas que también he ido recordando que necesitaba. Como por ejemplo, un pack de cuchillos de cocina. Los míos están, aparte de que están muy gastados, aunque los podría seguir utilizando, tenía ganas de comprarme unos cuchillos un poquito más buenos. Estoy muy emocionada, ¿vale? Quiero estrenarlos. Me he comprado también una taza medidora. La mía la rompí en la cuarentena. Así que esto también lo utilizo mucho para cocinar. También me he comprado este tipo de alfombrilla para poner debajo... Bueno, aquí lo veis mejor. Es una alfombrilla para poner debajo del escurridor de platos para que no se moje lo que es la encimera, ¿no? También he comprado velas. De estas velitas que viene un pack porque me encanta ponerla en los portabelas que voy teniendo por la casa ahora que es otoño. ¡Ah! A por lo que iba, a la ferretería. El señor me ha dado esto, que son tacos y tornillo. Y para mi pared, que es pladur, me dice que es lo ideal. Así que voy a probarlo, pero me da... Me da que el tornillo no me cabe en estos agujeros. He comprado pilas que necesitan también. Y esto es mi caja de herramientas con la taladradora que le dejé a mi hermana hace ya meses y me la ha devuelto ya. Que me la compré en Ikea. También me he comprado en la ferretería un dispensador. ¿Sabéis de estos dispensadores de jabón, no? Para no tener ahí el bote. Y me gustaba mucho porque traía esto para dejar el estropajo un poco todo más recogidito y más limpio. Y también he comprado hilo negro. No sabía que vendían hilos en la ferretería. Y ya está. Eso es lo que he comprado en la ferretería. Así que ahora colocaré esto. Voy a abrir y voy a probar los tornillos. Porque si no, no voy a poder dormir. Me dice el hombre... ¿Vas a colgarte sola en la estantería? Y yo... Pues tienes que comer más, ¿eh? Más jamón. Me dice, tienes que comer más jamón, que estás muy delgada. Y yo en plan... Ay, en fin. Es lo que te toca vivir. Ay, en fin. Ay, en fin. Bueno, chicas. Pues ya he terminado de comer. Me he tomado un té. Y voy a montar la estantería. En esta pared que os dije. Y también me ha llegado este flexo. Lo he comprado en un mes en Dumont. Y es como súper vintage, súper bonito. Es como también dorado. Y lo voy a intercambiar por el que tengo. Voy a montar esto. Y mientras os voy a dejar aquí para que lo veáis. Vale, tengo montada una que parece que no sé qué me ha dado. Bueno, en primer lugar estoy pintando de spray esta cesta que era morada. La estoy pintando blanca con el spray este que compré para una manualidad, una corona, de un vídeo. Bueno, yo hice. Entonces la estoy pintando esperando a que se seque y luego le doy por el otro lado. Y aquí tengo cargando la taladradora porque al final he intentado hacer el agujero y no se puede como me dijo el hombre de la ferretería. Porque hay muy poco... el pladur es muy fino. Entonces no da el taco. Y tengo que hacer agujero 100% porque detrás hay ladrillo. Así que pues va a tardar un montón y ya se me hace tarde. No creo que pueda hacer lo de la estantería esta tarde. Ya será mañana por la mañana. Bueno chicas, pues esta es mi cena. He improvisado un montadito, bueno dos montaditos, con jamoncito, tomate y luego me comeré un yogur con una naranja o una manzana, no sé. Y esto es lo que he improvisado un poco así de tentempié, de cena, porque mi cocina está out ahora mismo. Esta semana se me está haciendo eterna. Y son horas que se me pasan volando, bueno pues esto se me está haciendo eterna. Es un día de perros, ha estado lloviendo toda la noche y no ha salido el sol, vamos, ni un ratito, son las 10 de la mañana. Bueno chicas, no sé dónde ponerme porque vengo de la ferretería, ¿vale? Porque, a ver, desde el principio, no os acordáis que yo os dije en otra ferretería que fui, el chico me dio unos tacos que para pladur no hacía falta taladro, súper guay, no sé qué. Pues no necesitaba pladur, o sea, no necesitaba taladro. Entonces yo con el taco que me dio y ojo al agujero que he hecho, ¿vale? Evidentemente el taco ese sí atravesó el pladur, pero es que después hay un espacio y luego hay ladrillo. Y eso no atraviesa el ladrillo. Entonces digo, vale, la he liado, pedazo de agujero que acabo de hacer aquí sin ningún sentido y que además no me sirve. Porque mirad el agujero que yo necesitaba, ¿eh? Pues ojo. Entonces digo, bueno, no hay otra que ir a la ferretería y comprar, entonces. He comprado las brocas que me ha dicho el chico que necesito porque yo le he mandado, o sea, he hecho fotos y vídeos y luego he ido a la ferretería y se lo he enseñado todo. Y luego también le he pedido pintura blanca y masilla y todo lo necesario y espátula para tapar ese agujero. Así que pues eso voy a hacer ahora mismo, tapar el agujero porque tengo que dejar secándolo 3 o 4 horas y por la tarde intentar poner la maldita estantería que me están traiendo por el camino de la amargura. Ahora, mientras tanto tengo aquí una cesta que también pinté con pintura blanca, ¿vale? Y que no he podido pintar porque mirad, no la voy a sacar, está ya seca. El fondo sigue siendo lila porque me quedé sin pintura y he aprovechado y también le he pedido pintura al chico en spray. En fin, que estoy... lo que yo pensaba que me iba a tardar, que me iba a llevar 5 minutitos, se ha convertido en 4 días. ¡Gracias! 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 He ido a recoger unos zapatos, dos zapatos y un bolso que dejé en una zapatería para arreglar la suela y el bolso darle un poco más brillo y hidratación. Bueno, ya lo he recogido y también me he comprado la revista Patrones. Ya tengo, este es el segundo número que me compro, yo no tengo máquina de coser ni nada, pero en un futuro quiero empezar a hacer este tipo de prendas yo misma. Mi abuela utilizaba esta revista o parecidas para hacerle ropa a mi madre cuando era pequeña y me hace mucha ilusión empezar a aprender. Mi intención es familiarizarme y ya cuando acabe la carrera y tenga más tiempo, pues probar a hacerlo. Así tengo el escritorio, que por cierto, ya puedo poner la balda. Ha funcionado la idea que me dio mi abuelo, así que ha quedado perfecta y lo que tengo que hacer ahora es colocar todo y dejarlo bien. Bueno, anoche dejé en remojo lentejas, así que en media horita o así las pongo en la olla a que se empiecen a hacer. Música 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 Bueno, bueno, que nos habéis enseñado el resultado final de la estantería. He cambiado muy poco. He organizado todo lo que hay en esas cajas, que básicamente hay cajas vacías, por si acaso, no sé, son cajas bonitas que quiero guardar. ¿En qué he puesto de nuevo? Bueno, pues esta de aquí me lo compré en Amazon, que es como una especie de... bueno, no es joyero, pero es como cajones para guardar gafas que está separado por compartimentos y es muy útil. Esa cesta también la he cambiado y lo mismo he hecho con esta caja que guardan medicamentos y los he ordenado todos y por lo demás no he cambiado nada, nada de nada. Las cestas, que ya no quiero y bueno, cosas que he ido encontrando dentro de ellas, todo esto, le he hecho FaceTime con mi madre, que por eso se me ha hecho de noche, porque he estado hablando con ella un montón. Y esto se lo voy a guardar porque va a venir dentro de poco por una revisión médica que tiene, entonces se lo llevará. Mirad mi estantería, qué bonita. Y cuánto costó. Pero lo importante es que ya está puesta. Y ahora voy a cenar, voy a cenar un poquito de patatas y judías verdes que todavía me sobran. Y uy, qué rico. Música 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 Buenos días de domingo. Bienvenidas al último día de esta semana. Hoy he innovado con el desayuno, como habréis visto. Es una prueba porque a mí me encantan las gachas de avena, me parecen súper súper ricas. Además que con los toppings lo puedes hacer totalmente a tu gusto. Pero no me quedaba avena. Y tenía quinoa. Y digo, anda, yo nunca como quinoa. No sé ni cómo la tengo en la despensa. Entonces he encontrado una receta que es lo mismo que las gachas de avena, pero con quinoa. Y no estoy segura si me va a gustar, pero voy a probar. De toppings le he echado chocolate de 85%, un chorrito de miel y plátano. Creo que prefiero comerme así la quinoa que en alguna receta salada. Que me cuesta mucho comerme la quinoa, no sé si la textura... No sé, pero bueno, así no está nada mal, eh. Parece cereal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!